Resulta que cuando nosotros empezamos a preocuparnos por el asunto de las empresas que son de Estados Unidos o que están asociadas de Estados Unidos con mexicanos, pues salen ellos a decir que dan empleo, que no hay que atacarlos porque son empresas que están colaborando con la economía nacional y efectivamente estas familias siempre van a estar diciendo que nos apoyen y nos quieren. Te les voy a decir una cosa, estas franquicias que están por todos lados, pues sí, dan empleo efectivamente a una compañía como Coca-Cola, da empleo a, bueno, FEMSA por ejemplo, que también pues tiene esas prácticas muy malas como los OXXO, pues tienen un objetivo que es desaparecer todas las tienditas de abarrotes. Entonces bueno, si volteamos nosotros a la calle y decimos, Alsea tiene muchos empleados, tiene 7 mil en Starbucks y Coca-Cola tiene a tantos miles y McDonald's a tantos otros y además este, Cards Jr. a otros y todas estas empresitas empiezan a decirnos que nos dan empleo muy bien, muy bien. Es decir, lo que dicen estas personas es que vale mucho más que haya muchos OXXOs uno en cada esquina a que haya microempresas de abarrotes en cada esquina. Prefieren que haya muchas franquicias de hamburguesas muy chafas con gente que esté trabajando a que haya muchos negocitos de hamburguesas, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la diferencia? ¿se lo han preguntado? Es muy sencillo. Una persona que es dueña de su microempresa tiene una capacidad de libertad, es decir, va teniendo los percances que son normales de la economía. Tiene problemas, ¿qué si los clientes? ¿qué si las ventas? ¿qué si los trabajadores? etcétera, etcétera. Pero, de entrada tiene un involucramiento con sus vecinos. Conoce a sus vecinos, es vecino, está ahí en el barrio, tiene una visión mucho más humana de todo lo que está ocurriendo, pero es libre. Es libre esa persona porque tiene su economía. No está dependiendo de otros. En el caso de Alemania, lo que más hay son microempresas y pymes. Muy bien, hay mucha gente libre con autonomía. Cuando ya estas personas que vienen con las franquicias contratan a otros, esos otros, que podrían ser los dueños de la microtienda de abarrotes, dejan de ser hombres libres y se convierten en esclavos de esas grandes empresas. Entonces, ya no tienen autonomía económica, por tanto, tienen que estar sometidos a un sistema que puede que no les guste ni los haga felices. Sin embargo, para el sistema económico global, eso viene a ser lo óptimo en el desarrollo. El gobierno de la república vuelve a mentir. Y han mentido así por años, desde que empezaron a hacer esta apertura y desde que decidieron que era más fácil asociarse con otros para esclavizar a los mexicanos. Cada vez que cierran una tiendita de abarrotes, estamos viendo el final de una familia con una autonomía y con libertad. Estamos viendo ahora gente que depende de otras personas para que puedan sobrevivir y subsistir. Y que además no van a tener la libertad de acción ni de expresión para poder mejorar. Y van a ser unos robotitos nada más. Entonces, ¿qué nos sale mejor? Yo les puedo decir el caso de unas amigas mías que estaban en un K. Ellas eran empleadas de ahí, estaban asociadas. Y resultaba que cada vez que les hacían inventarios, siempre de alguna manera u otra, les faltaba un pago de dinero para todo lo que estaba ocurriendo ahí. Hasta que decidieron irse. Estas chavas con un hijito y, bueno, una chava casada con su hijito y la hermana, les resulta que podrían tener una tiendita ellas y administrarla muy bien. Porque yo las veía trabajar todo el tiempo. Imagínense, nunca cierra esa tienda. Casi siempre está abierto. Bla, bla, bla. Estas chavas todo el tiempo trabajando, el chiquito por ahí jugando, ordenaba y desordenaba cosas. Estaba ahí jugando el chiquillo. Se iba la mujer, regresaba el marido, estaban con el niño. Y yo decía, si esta gente tuviera su propia tienda, por lo menos podrían estar juntos. Pero a través de ese trabajo, ni siquiera podían estar juntos, ni ser papás de este niño como se debía. Cuando nosotros pensamos en lo terrible que está sucediendo en el país, pues les quiero decir que a lo mejor un micro barrotero, pues a lo mejor ganará, ¿qué les gusta? No sé, 20 mil pesos al mes, en una pequeña tiendita en su casa. Pero es su dinero. Y nosotros nos encontramos que actualmente el 47% de la población gana 5 mil pesos o menos. Hay una esclavización completa del país. Un esclavo que sale más barato, porque ahora el esclavo se tiene que comprar su alimento, pagar su manutención. Antes el patrón se sacó de todo. Ahora la explotación es esa. Y se pone marcas muy bonitas y extranjeras, en donde nos hacen creer que eso es mucho más importante. El comportamiento cultural cambió. Los empleados de estas empresas se consideran mucho más importantes que los que pueden trabajar en una microempresa o pyme. Porque ellos están con esa marca. Es decir, el efecto wannabe también funciona para los empleados. Esta dependencia que tenemos de Estados Unidos y de sus empresas, así como de otras franquicias de otros países, nos ha llevado a un desastre en todo el territorio nacional. Fíjense nada más cómo era esto, ¿no? Los políticos la tenían a toda madre. Decían, los empleos que los den los gringos, que pongan las franquicias, que se asocien con millonarios mexicanos y que den empleos. Ahí está el empleo. Oye, hay que exportar a Estados Unidos. Oye, esta gente no tiene la posibilidad de desarrollar su economía en México. ¿Qué se vayan a trabajar en Estados Unidos? Nos hicieron ser parásitos. Sin que nosotros queramos ser parásitos. Ellos nos colocaron ahí, dependientes de una economía que hoy por primera vez dice, a la madre. Bueno, nosotros hay que decir, a la madre. Y cuando nos vienen a decir, no hablen contra Coca-Cola porque Coca-Cola da empleos, ¡qué poco valor tienen los empleados de Coca-Cola! Porque hay hombres y mujeres con muchos pantalones, como la cooperativa Boeing, que nos dan ejemplo que pueden salir adelante. En todo el territorio nacional podrían generarse muchas cooperativas refresqueras, rescatar el agua mineral. No es posible que ya ni siquiera el agua mineral Peña Fiel sea mexicana. Y ahora resulta que la panacea son ellos. Y que las víctimas de lo que está pasando en México en su despertar van a ser ellos. Los traidores han sido ellos, seguirán siendo ellos. Y por supuesto están encabezados por la bola de políticos zánganos y corruptos, que no saben gobernar, que no saben generar economía. Y que solamente han hecho todo este desmadre, en el que ellos han sacado bastante para sus bolsillos. Sabemos muy bien que hay compañías como Walmart, que para instalarse en un estado o en una ciudad, tienen que mocharse con comisiones con los gobernadores o con los presidentes municipales. He ahí la maravilla del neoliberalismo en México. Y cuando van a Soriana, o van a Superama, o van a Sumesa, encuentran a mucha gente de tercera edad que está de cerillo, ahí, siendo útil. Esta gente quiere ser útil porque sigue siendo útil. Pero les toca ir ese trabajo. Gente que tiene experiencia y que tiene ya una vida, que podría le estar enseñando muchas cosas. Pero les toca ser cerillos. Cerillos que no gozan de salario. El sueldo de toda esta gente lo ponemos tú y yo cuando vamos ahí. Y que creen, para el gobierno, ellos también cuentan como trabajadores. Pese a que no están asalariados, porque como al estar desarrollando una actividad laboral, así los consideran. Pura mentira, pura traición. Es hora de que esto cambie. Acuérdate, 2018 está cerca y el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos. Creeia, 2018 está cerca y el cambio verdadero sigue estando en nuestra manos. Y que no está en nuestra manos. Y que no está en suede. Decir dance. Y que no están asalariados, porque como aquí no está así, Y que no está en nuestra manos. Cuénturan y el cambio 跳be con el cambio verdadero sigue estando en nuestro manos, Mientras que no está en nuestra casa. Es hora de que esto cambie. Y que no está en suede. Mientras que no está en nuestra manos. Gracias.